En etapa de indagación previa se encuentra el caso de la menor encontrada sin vida en la parroquia Turi de Cuenca. La necropsia, según el fiscal general de la SUEI, arrojó que la causa de la muerte fue el estrangulamiento y que al parecer no hay rastros de abuso sexual. Presuntiblemente no fue agredida sexualmente. Vivía en el sector sur de la ciudad y estuvo desaparecida desde la tarde del miércoles cuando salió para alimentar a los animales en un terreno junto a su vivienda. Ella vivía con los abuelos maternos en el sector de baños. Se presentaron la denuncia el día miércoles de la noche en la Fiscalía Provincial. Era de la ciudad de Cuenca, tenía 12 años de edad y vivía con sus abuelos. El resto de la información aún es reservada por tratarse de una menor de edad. Sin embargo, el avance de la investigación sería ya del 95%. No podemos dar el nombre de la niña porque es una menor de edad. Una niña de esa edad no creo que va a tener ningún conflicto con nadie. Sí nos preocupa. Aseguran que en las próximas horas se darán a conocer resultados positivos del autor de este espeluznante hecho. Solamente por legalizar un documento y ahí les daremos a conocer específicamente quién es el autor. En Cuenca, Jorge Revilla, Gama Noticias.